A dar la gracia a Dios y a todo el mundo. Dios Padre, misericordioso, te pedimos que le damos esta gracia con el Señor de la Iglesia de la Iglesia. Para que esa fe que nació llegue a tu típico y que ha crecido. Esa fe la hacía lo que nos hiciera por este camino, que la conduce hasta la fuente de agua. Bendice pues la vida de esta Señorita, bendice su bendición, bendice su Padre. Y haz que su Padre sea para ella la guía, el de Oriente, el de Espíritu, la sabiduría. Que le vaya bien hasta alcanzar la felicidad de Jesucristo, nuestro Señor. Bendice el Señor este bendición, y va a aportar en su mano para que recuerde siempre, es a todos y le dirá a sus padres. Hay en mi mano, y ánimos por Cristo nuestro Señor. Gracias. 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 Gracias.